hola que tal espero estén muy bien todos la sesión de hoy vamos a ver la parte del estudio del entorno que tiene que ver con la unidad 2 y aquí se aborda con los factores que están precisamente alrededor o en el entorno de la empresa de forma cercana o más lejana en el micro y macro entorno y vamos a ir analizando algunos como estos factores afectan o impactan negativamente o positivamente en la empresa y también qué impacto tiene la empresa en el en el entorno esta unidad 2 tiene dos tiene tres subtemas tenemos factores determinantes factores sustentantes y factores internos vamos a empezar con los factores determinantes el primero de ellos es el impacto social donde aquí se les pide en un párrafo breve a lo mejor media cuartilla más o menos poco más quizá que describan brevemente el impacto social o sociocultural que va a tener su negocio o su empresa en la sociedad respondiendo en una primera parte estas preguntas de si su negocio hace algún producto que hace accesible algún producto que no existe o que si satisface una necesidad no cubierta o un mercado no cubierto y bueno explicar por qué el producto es útil o es funcional para la sociedad las personas y entonces ese es el impacto de la empresa a la sociedad por otra parte van a elaborar este una tabla en excel y van a poner una captura de pantalla de la tabla con su respectivo título de tabla 2.1 la que corresponda análisis del impacto social fuente de elaboración propia porque la van a elaborar ustedes que están haciendo el proyecto aquí se fijan dice criterio s que se refiere al impacto social el símbolo pues es como para describir el impacto 1 ese 1 el impacto 2 ese 2 y así sucesivamente entonces en esta otra en esta tabla van a describir los cuales son los impactos que pueden ser positivos o negativos de del entorno o sea de hacia afuera de la empresa hacia la empresa es el impacto del entorno en la empresa el impacto social y por ejemplo supongamos que el criterio ese 1 fuera distribución de la riqueza que hay un coeficiente de gini que se calcula en cada país y que ese distribución de la riqueza no fuera conveniente porque hubiese inequidad en el país donde hay muy pocos ricos y muchos pobres y a lo mejor ustedes están pensando en fabricar un producto para clase media económicamente hablando y pues casi no hay clase media entonces esa falta de clase media por un coeficiente de gini que dice que hay muy pocos ricos y muchos pobres y casi no hay clase media pues sería algo negativo y le ponemos un signo menos para decir que pues vaya valga una tendencia negativa el impacto y es un impacto alto porque pues incluye mucho en la en la demanda si fuera medio o bajo pues sería un 2 o un 1 negativo también qué tanto va a durar ese impacto en el caso de que durara un año este perdón menos menos de un mes se le pone un 1 si dura entre 1 y 6 meses se le pone un 2 si dura más de 6 meses se le pone 3 puntos en este caso pues esa distribución desigual de la riqueza pues es algo que no se resuelve en un mes ni en 6 meses entonces le pondríamos aquí por ejemplo un puntaje de 3 una duración que corresponde a más de 6 meses a 3 puntos a multiplicar el impacto por la duración menos 3 por 3 tendremos un total de menos 9 entonces en estas columnas vamos a colocar una x en la columna oportunidad si la multiplicación de el valor en impacto por el valor en duración fuera positivo mayor que cero pero hay que colocar la tachita o la cruz en la columna amenaza cuando esa multiplicación de impacto por duración sea negativo menor que cero esto aplica en todas las tablas del peste que el peste el bueno no lo he mencionado es una herramienta precisamente para el análisis del entorno la peste el impacto político es este ecológico social tecnológico económico legal igual el ecológico y el económico bueno tienen la misma letra y cada uno de estos factores peste el se analiza con una tabla como esta entonces esta indicación o esta nota aplica para todas las tablas las que tengan una s aquí la p la e la t la e y la l entonces en este caso sería marcar una cruz en la columna amenaza porque es una amenaza por otra parte pensemos que igual en el país donde queremos poner el negocio la esperanza de vida pues va en aumento porque la persona en lugar de vivir 70 se proyecta que va a vivir 80 años en en un periodo por ejemplo de 5 años algo así entonces que si su negocio por ejemplo fuera algún producto dirigido a las personas de avanzada edad pues quizá eso sería un impacto bueno y a lo mejor bajo porque esa esperanza de vida no va a suceder inmediatamente entonces vamos a ponerle abajo caso contrario si su producto fuera para un mercado muy jóvenes o de niños y la pirámide poblacional por ejemplo dijera que pues ya no va a haber casi niños va a haber puros grandes bueno sería un impacto negativo pues depende del de muy particularmente del tipo de producto y del mercado hacia que hacia el que va orientado definir si es un impacto negativo o positivo estos criterios que estamos poniendo aquí entonces la duración de la esperanza de vida pues va a ser cuando digamos aumente o llegue ese aumento por ejemplo de 70 75 años o 75 80 años este pues va a durar bastante tiempo no va a durar un mes ni 6 meses va a durar al menos más de 6 meses entonces le ponemos un 3 al multiplicar el impacto por la duración 1 por 3 tendríamos un total de 3 y al ser un valor positivo pues sería o sería marcado como una oportunidad entonces es importante ir distinguiendo esto porque estos criterios van a alimentar más adelante van a alimentar más adelante al análisis FODA que tiene precisamente oportunidades y tiene amenazas entonces bueno así que es importante hacer el análisis poniendo al menos unos 4 para que tampoco sea tan extensivo unos 4 analizar unos 4 criterios de cada por cada tabla y se puede alimentar o pueden ayudarse de un documento de Excel que igual va a venir aquí en las diapositivas que tiene precisamente el Excel tiene algunos ejemplos de criterios como tasa de crecimiento poblacional tasa de empleo, tasa de subempleo hasta actitud hacia la globalización todo esto pues varía dependiendo de cada país hasta puede ser que varíe de un estado o de un municipio a otro entonces no hay que tomar como absoluto que una tasa de crecimiento poblacional del 8% es bueno en todos los países ni en todos los productos que se van a ofrecer entonces estos serían algunos ejemplos de los que pudieran considerar aquí y es importante escoger a lo mejor si les pido unos 4 por tabla pues los 4 que más impacto positivo o negativo van a tener en su producto en el impacto económico igual van a hacer una tabla similar van a hacer el mismo procedimiento y van a escoger igual de estos factores que vienen del documento de Excel que son 21, bueno cuáles son los que más impactan positivamente en la oportunidad y negativamente en la amenaza eso en un segundo momento en un primer momento van a describir en un pequeño párrafo pues si va a generar empleos directos e indirectos su nueva empresa, su nuevo negocio y cuántos serían, pueden basarse en otras empresas de giros o de productos similares cuántos empleados tienen aproximadamente y cuál es su demanda y si esa demanda más o menos es la que ustedes plantean atender es un estimado obviamente aquí, no es un número exacto igual aquí la tabla como la explicamos en el impacto social pero aquí sería el económico en el impacto político, bueno también en un primer momento van a describir si su proyecto tiene un impacto por ejemplo si fabrican algún producto que apoye a algún partido político del país o si se van a usar las redes sociales o si se van a usar las redes sociales o si se van a usar de un partido político y también en un segundo momento van a enlistar en la tabla siguiente si hay algunos o varios de los impactos políticos P1 al P15 de la plantilla ya mencionada de Excel que afectan positivamente o negativamente en su empresa con su respectiva tabla pero con la letra P igual tomada de esta lista de 15 bueno o pueden poner otros también son estas una lista como base no son exhaustivos, no son los únicos pero bueno de aquí van a ponerlos en su tabla del impacto político y analizar si es positivo o negativo así como la duración del impacto sería una tablita como esta pero puedo decir político y el símbolo P1, P2, P3, P4 en la sección 214 facilidades legales para su construcción o sea para la construcción o edificación del edificio del inmueble donde va a ser su empresa van a redactar o escribir un párrafo si su negocio o su empresa según el giro que tengan pues es apto para que tengan las facilidades legales o que esté dentro de los reglamentos y leyes de zonificación, construcción y uso del suelo así como de protección civil del municipio donde piensan poner el negocio que ese negocio no sea sancionado o que no esté prohibido en una ciudad determinada hay algunos negocios como gasolinerías casinos, tenerías que es donde se hacen las pieles para los zapatos que no pueden ponerse en cualquier lugar o en cualquier ciudad o en cualquier colonia entonces es ir verificando esa parte y aquí pues van a responder muy brevemente si en la ciudad donde piensan poner el negocio hay uso del suelo para el producto o hay una clasificación para el producto ya sea textil, ya sea calzado, ya sea metalmecánica si hay alguna clasificación donde entre tu producto consultando el reglamento de zonificación y uso del suelo porque ahí se explica para cada tipo de uso del suelo qué tamaño máximo, qué altura, qué aforo o sea qué cantidad de personas máximas puede estar dentro del edificio y otras características pues para que estén dentro de lo que marca la ley en los reglamentos independientemente perdón, dependientemente del lugar o de la ciudad donde vayas a poner el negocio también van a responder brevemente si emite algún tipo de contaminación ya sea vapores, gases, humos residuos líquidos, sólidos contaminación auditiva también el ruido es una contaminación qué tipo de contaminación genera más o menos cuántos litros, kilos, metros cúbicos y si es legal este tipo de contaminación por ejemplo la radiactiva pues no es muy fácil digamos que se genere o que se ponga un negocio que genere radiactividad en cualquier parte de una ciudad o de un país también hay que responder brevemente como qué requisitos o qué documentación como autorizaciones permisos dictámenes peritales pide la legislación vigente del municipio o estado o país según corresponda para instalar un negocio de un producto en particular y bueno mencionar brevemente también si hay seguridad en el vecindario o en la zona donde planean instalarse y aquí pues les recomiendo consultar les decía el reglamento del sistema municipal de protección civil hablando de la ciudad de La Guanajuata si ustedes van al artículo 133 por ejemplo ahí pueden encontrar según su producto el producto que van a fabricar que si su negocio se considera de bajo de mediano o de alto riesgo para las personas que ahí trabajan y las que viven alrededor entonces esto es muy importante porque no es lo mismo una por ejemplo una fábrica de paletas o de calzado que es de mediano riesgo por ejemplo que le piden extintores por decir cosas así alarmas a una empresa de alto riesgo como una gasolinería una atenería que ya te piden por ejemplo un sistema hidráulico con tomas y a mesas que pueden costar 500 mil un millón de pesos entonces eso es importante para que lo consideren cuando saquen los costos en el capítulo número 6 también el reglamento de zonificación y usos del suelo también aquí les puse las ligas u otra normatividad que les va a ayudar a responder eso que permiso necesito en qué categoría entra mi negocio qué tipo de riesgo representa mi negocio para el entorno y llenar o explicarlo aquí brevemente abajo del 2.4 en un parrafito en un segundo momento van a llenar esta tabla donde van a consultar la tabla que corresponde a los impactos legales que igual se los voy a mostrar más adelante en un anexo pero bueno también hay una serie de impactos como de plantilla de ejemplo L1, L2 hasta L no recuerdo cuál número llega pero igual pueden tomar de ahí unos 4 y analizar su impacto duración y determinar de amenaza hasta aquí termina el primer video y para la parte de 2.2 vayan a pasar al siguiente video muchas gracias por su atención y si les gustó el video suscríbanse al canal y denle like